Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana se celebró el 41 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Una buena oportunidad para que los Ortega Murillo se salgan a serenar. Buenas tardes, comandante Daniel Ortega Saavedra. Un momento, ¿por qué le cambió la voz a la compañera Rosario? Esta tarde que nos reunimos para conmemorar el 41 aniversario. Esa no es la compañera Rosario, es un maje. ¿Por qué no está ella aquí, si no se pierde ni una salida? El breve espacio en que no está. Yo no sé ustedes, pero creo que le está mandando un mensaje a su consorte. Ya no va a tolerar más humillaciones públicas. Yo ando por los 75. Rosario anda acá de cumplir 60 y... ¿Ah? Ayer 70. Ayer cumplió 70. ¿Ah? El 22. ¿Cuánto? El 22. El 22, el 22 cumplió 70. La bandera no tiene ni tendrá ninguna estrella. Que se entere el comandante que no puede andarla tratando así en público. Le va a venir bien volarse uno de sus discursos solo, sin que usted esté ahí, para soplarle línea y corregirlo. ¿Qué puede salir mal? Pues, todo. El 23 de agosto del año 1971, se produce la primera emancipación de esclavos. ¿Alguien podría avisarle que el evento es sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización? Tenemos que recordar, reconocer a todos los hermanos alfabetizadores. Ya volvió a agarrar el hilo. Herencia maldita. El analfabetismo. Resultado de la dominación imperialista. Y ya los perdimos de vuelta. Esa era la democracia impuesta por Ollant, avalada por las potencias europeas. ¿Saben? Estoy empezando a sospechar que el comandante aprovecha cualquier evento público para ventilar sus frustraciones en contra de sus enemigos políticos. Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, la Iglesia Católica. Mientras, los señores obispos. Yo conocí cuando yo era un muchacho a esos señores obispos. Un tío abuelo, Marco Antonio Ortega, fue el primer obispo. Un momento. ¿El comandante tuvo a un tío abuelo cura y fue el primer obispo de Nicaragua? Fue el primer obispo de Nicaragua. Fue la primera hazaña. Hacerse cómplice del sistema. Hoy le sale el tío Marco Antonio. El señor obispo bendiciendo a las tropas yanquis con todos los fusiles tendidos ahí. Utilizando el poder del internet, descubrimos que el comandante Ortega miente. O en el mejor de los casos, está bien confundido. El primer obispo de Nicaragua no fue Marco Antonio Ortega, sino Francisco Ulloa Larios. El primer obispo de la arquidiócesis de Managua fue José Antonio Lescano Ortega, que sí era tío abuelo de Daniel Ortega. Pero entonces, ¿quién es Marco Antonio Ortega? Pues, según una fuente digna de todo crédito, Marco Antonio Ortega no era obispo, ni siquiera era cura. Su oficio era maestro y era el abuelo de Daniel Ortega. Y sabemos todo esto porque nos lo dijo Humberto Ortega. En declaraciones a Confidencial, Humberto Ortega aclaró que Marco Antonio Ortega era su abuelo, que había sido maestro de Anastasio Somoza García y que recurrió a él para que no fusilaran a su hijo, Daniel Ortega Cerda, por intercambiar correspondencia con Augusto C. Sandino. Somoza fue condescendiente con su profe y le perdonó la vida a Ortega Cerda, padre de Daniel, Humberto y Camilo Ortega Saavedra. Una medalla muy reconocida, que es la medalla Nadezla Cruzcayapa. ¿Ven por qué necesita a la compañera? Murillo regresó a sus arengas diarias el día martes y cerró la semana con un refrito de su propia cosecha. Como dice la canción, ahora viene a mi memoria lo que dijo el más grande héroe de la Segovia. No discutimos nuestra soberanía, nada más la defendemos. ¿Qué canción es esa? Habla como que si fuera una canción famosa. Y es que aquí ya no queremos injerencia de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica, que uno de afuera. Y es que aquí ya no queremos injerencia de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica, que uno de afuera. Creo que ella escribió esa canción y ahora está haciendo de cuenta que es famosa. Aquí todos los países tienen sus embajadores y todos estos señores deben respetar la diplomacia. Y ese que con su arrogancia se abre como chompipe allá en los corredores de la Casa Blanca, si quiere hablar que se quite la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. Bueno, por lo menos le añadió un insulto infantil a su amenaza de muerte. Su energía creativa está regresando. El ataque refrito de Murillo tuvo lugar un día después de que Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos sobre la incidencia del COVID-19 en Nicaragua. Y para que no digan que la compañera Rosario es rencorosa, se solidarizó con las víctimas del COVID-19 en ese país que pone a un chompipe de embajador. Mantienen y crecen incluso los contagios como en Estados Unidos, donde los hospitales, según las informaciones en los periódicos el día de ayer, han estado llenos, saturados. Es curioso que lo diga porque ¿sabe qué otro país está cundido de COVID-19? Nicaragua. Hay más de 300 personas en los hospitales y todos los días hay decenas de fallecidos. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, esta semana se registran 796 nuevos casos sospechosos, para un total de 22.086. Y 97 muertes sospechosas, para un total de más de 4.000 en toda la pandemia. La oleada de casos es tan pronunciada que dos discotecas en Estelí cerraron sus puertas hasta nuevo aviso. Hasta el Cardenal Leopoldo Brenes, uno de los principales promotores del cuido de los feligreses y de toda la población, dio positivo al COVID-19. Es difícil evitar el contagio en un país donde el gobierno, en vez de aplicar una política de vacunación general, promueve aglomeraciones de contagio masivo y donde el Ministerio de Salud persigue a los médicos que tratan de prevenir a la población. Pero, si los noticieros oficialistas están llenos de reportes sobre vacunación. Bien, gracias a Dios, el servicio aquí de los compañeros pues es muy bien, todo bien ordenado, como lo sabemos hacer nosotros los del Frente Sandinita, que todo ordenado. Sí, a propósito de eso, Nicaragua es el segundo país en el continente americano con menos ciudadanos vacunados. El primero es Haití, que acaba de sufrir un magnicidio y un terremoto, y tiene 0% de ciudadanos vacunados. Venezuela está en tercer lugar, está mejor que nosotros. Para el mes de agosto, después de seis meses de vacunación, solo tres de cada 100 ciudadanos han recibido las dos dosis de la vacuna. Pero claro. Todo bien ordenado, como lo sabemos hacer nosotros los del Frente Sandinita, que todo ordenado. Para finalizar, cunde la alarma en los mercados de todo el país. La impunidad del régimen y sus operadores ahora se manifiesta en el flagrante robo de frutas, en plena cara de los comerciantes. Veamos el video. Desde muy temprano, los comerciantes abren sus negocios para ofrecer productos frescos y a buen precio en los mercados capitalinos. Le jugó la guanábana a la señora. Ojalá que por lo menos le lleve la otra mitad a la ardilla, para que comparta. Exigimos la libertad de Alex Hernández, el más reciente secuestrado por la dictadura, así como la de los más de 150 presos políticos secuestrados por el régimen. Buenas noches. Gracias.